Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte, esto es Base Robot, y en este caso tenemos a Matías, el CTO de PIX. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, hola Camilo, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Matías. Bueno, les presento un poco a Matías. Matías, pues, hemos trabajado un par de veces, él como CTO me ha dado mucha información de PIX, ya que yo construí la academia en español para la plataforma PIX, pero nada Matías, preséntate tú mismo, ¿qué has hecho? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué cargo tienes? ¿Qué rol desempeñas en PIX? Y bueno, cuéntame un poco más de ti. Excelente Camilo, primeramente gracias por la invitación. Mira, yo trabajo ya hace aproximadamente nueve años en este mundo de automatización de procesos. Justamente me ha tocado desarrollar y participar de varios proyectos de implementaciones en diferentes partes de América Latina, y en los últimos años he estado ahí bien enfocado en el mercado brasileño. Y bueno, por cosas del mercado, por cosas del network, acabé entrando ahí a trabajar con PIX Robotics, ya que tenía una estrategia similar a la que yo estaba más o menos ya llevando, de trabajar en varios proyectos en América Latina, conocer clientes, y también muy focado en ese mercado de Brasil. Entonces, ahí se cruzaron, bueno, las dos variables, y ahora actualmente apoyando esa iniciativa, solo que de la parte ahí de la herramienta. Muchas veces había estado trabajando de parte del usuario final, el que usaba la herramienta, el que utilizaba ese tipo de herramientas para, obviamente, ahí atender proyectos de clientes, etcétera. Por ahí va la historia. Es distinto cuando usas la herramienta a cuando tú eres el que ofrece la herramienta, ¿no? Súper. Y bueno, cuéntame entonces, ¿qué se siente ser la persona que está detrás de esa herramienta? ¿No? Que, primero, pues para los que no sepan, ¿qué es PIX, no? Excelente, sí. Bueno, comenzando ahí por el producto, ¿cierto? En relación a PIX Robotics, es un ecosistema que actualmente trabaja para apoyar en este ciclo de transformación digital a las empresas, focadas ahí en empresas de grande y mediano porte, donde se encuentran todo este tipo de procesos que conocemos muy bien, que básicamente son buenos candidatos ahí de automatización. Entonces, la herramienta es un ecosistema, la verdad, que tiene varios productos. El principal es el producto de RPA, de automatización de procesos, porque ya es un producto mucho más maduro, es un producto que ya tiene ahí aproximadamente cinco años en el mercado. Claro, en el mercado de América Latina es bien reciente, la operación es un año y poquito, pero como producto es el más robusto sin duda de RPA y además de ese producto tenemos un ecosistema que nos complementa toda esa parte de procesos y también de análisis de datos. Así que el primer tópico ahí en relación a PIX Robotics, más o menos para dar ese overview. Súper, ¿y tú qué estudiaste, Matías? ¿Tienes algún diploma de universidad, postgrado? ¿Y en dónde estudiaste? Sí, claro. Mira, yo soy de Chile, entonces estudié ahí en la universidad en Santiago. Ahí hice como lo que llamamos allá el pregrado, ¿cierto? Que es como la graduación principal. La carrera que yo cursé fue ingeniería civil industrial, que realmente es una carrera súper específica que está en Chile, no sé si se replica ahí en otros países, pero es una ingeniería que engloba, digamos, como que toda la ingeniería. Entonces tiene mucho de estadística, mucho de marketing, mucho de físicas, mucho de química, mucho de programación, mucho de negocios. Entonces realmente es como una especie de ingeniería que engloba ahí todo lo que tenga que ver con negocio, industrias y empresas. Ahí después de eso me continué especializando en esa área de procesos. Entré inmediatamente ahí a trabajar en esa área, también ya en una empresa bien importante de energía, del rubro de la energía. Ahí en él, también es bien conocida esa empresa. Y ahí entré justamente en el área de procesos y sistemas. Entonces eso me hizo ahí entrar y continuar por ese camino de automatización, después de entender toda la parte de sistemas, de procesos. Y también en relación a la parte más académica, eso también me llevó a hacer una posgraduación en lo que es ciencia de datos. Porque me interesaba mucho saber esa conexión entre automatizaciones que interactúan con datos transaccionales todo el tiempo y también tener esa contraparte para ver lo interesante que se podía hacer con esos datos. Ok. Y ese posgrado es que es un diplomado, una maestría, una especialización. Sí, sí, allá lo llamamos, también fue en Chile, lo llamamos de diplomado. Tiene una duración de un año, un año, digamos, donde tenía que ir prácticamente tres días, cuatro días por semana. En la Universidad Católica fue de los primeros, de las primeras generaciones de Data Science, de ese curso que estaban impartiendo allá. Después de esa generación, creo que fue la segunda, hubieron varias más y se empezó a ampliar exponencialmente ahí esa rama de ciencia de datos. Ahora sé que están muy fuerte con la parte de inteligencia artificial también. Entonces, más o menos de esa rama de educación es la que me ha llevado a llegar a lo que es automatización de procesos. Mucho con inteligencia artificial, datos. Claro. Muy interesante. Digamos, alguien que, si bien no es una carrera de ingeniería de sistemas, sí tuviste que ver temas de programación. Y pues, acá en Colombia nosotros le llamamos como especialización. Yo creo que sería cuando dura más o menos un año. Sí, las maestrías sí ya son como de dos años y tienes que hacer tesis y etc. Ok, entiendo. Uy, tienes un muy buen background. Y tú, ¿tú cómo terminas en Brasil? ¿Cómo terminas expandiéndote hacia Brasil? ¿Algún proyecto, alguna empresa? Sí, sí, exactamente. Eso de tener ahí toda esa base fue muy importante, esa base de, digamos, de procesos que obviamente se encontró con la parte de sistemas y ahí empecé a trabajar en ese ambiente muy técnico, muy de entender las dos partes de la moneda, tanto la parte técnica como la parte de negocio, que mi visión es una de las skills más importantes, digamos, para poder realmente apoyar en esta evolución de la implementación de la tecnología. Hay que conocer ahí y entender las dos partes de la moneda. Y bueno, eso llevó a que me especializara más en esa parte de automatización de procesos, cuando llegó esa iniciativa ahí al área de procesos y sistemas que trabajaba. Y como me gustó mucho esa parte, empecé a aprender WePath, otro tipo de sistemas también. Y ahí me cambié, de hecho, a una empresa de consultoría 100% enfocada en automatización de procesos, de RPA, trabajaba con otras tecnologías afines también, como process mining, toda la parte de analítica de datos, automatización. Y ahí obviamente me tocó trabajar ahí en varios procesos, en varios proyectos, diferentes clientes en Chile y en algún momento determinado en Brasil. Y fue así básicamente como terminé envolviéndome ahí con el mercado brasileño. Ok. Es curioso porque yo también he tenido proyectos, pues he trabajado en multinacionales y he tenido uno que otro proyecto con personas de Brasil. Y evidentemente el portugués y el español se parecen, pero definitivamente no puedes mantener una conversación si solamente sabes español y solamente sabes portugués, ¿no? Porque me pasaba, ¿no? Que en los proyectos habían personas, aquí en Latinoamérica, pues no es muy común que hablemos dos idiomas, ¿no? O más de dos idiomas. Y, pues, se suele aprender como segundo idioma el inglés, en nuestro caso los que aprendemos español. Y en Brasil, pues, me imagino que algunos están divididos entre español y inglés, según lo que he escuchado. Y en esos proyectos, pues, las personas de allá, o bueno, muchas de las personas que hacían el proceso no sabían bien inglés. Entonces era como una mezcla entre inglés, español y portugués para poder hacernos entender. Es bien retador. Pero supongo que tú sí hablas portugués, ¿verdad? O sea, tú sí tienes el idioma. Sí, sí, no, es bien desafiador ahí, como tú dices, cuando existe esa barrera de idioma, por más similares que sean los dos idiomas ahí, los dos provienen del latín. Claramente tiene sus particularidades. Y aquí realmente que dan preferencia al aprendizaje de inglés que al aprendizaje de español. Por más que estemos aquí dentro de América Latina, pero obviamente el inglés es un poco más universal. Y en relación a esa barrera, tal vez sí se generó un poco más en el principio, digamos los dos, tres primeros meses. Pero ahí obviamente de a poco con la experiencia vas aprendiendo. Actualmente ya estoy como hace más de cuatro años acá en Brasil y entonces ya manejo súper bien lo que es el idioma. Además, mi familia también es de acá, mi esposa es brasileña. Entonces ahí tengo la práctica constante y sí, a mi día ya puedo comunicarme fluidamente y trabajar como una persona más de aquí. Claro, siempre con un pequeño acento, siempre va a quedar eso. Las personas preguntan muchas veces, pero en relación al entendimiento, a la comunicación, súper fluida. Uy, claro, me imagino. Los primeros meses es durísimo. Yo les decía a mis amigos cuando empecé a trabajar en temas de proyectos en inglés, yo aprendí inglés ya estando mayorcito y yo les decía, no, estoy sudando petróleo con estos proyectos en inglés porque al inicio no entiendo el 100% de la conversación, sino un 60, un 65. Pero bueno, ya conforme uno va adquiriendo experiencia, también pues el estar inmerso en el idioma ayuda un montón. Hablando a la plataforma, a PIX, PIX Robotics, ¿tú cómo has visto la implementación de PIX en Latinoamérica? ¿Ha sido algo sencillo? ¿Ha sido difícil? ¿Te esperabas algo más retador o te esperabas algo más sencillo? ¿Cómo crees que ha sido ese camino? No, en relación a la aceptación del mercado latinoamericano, en relación a la herramienta, yo creo que ha sido súper bueno. Obviamente estamos recién ganándonos un espacio en el mercado de las herramientas que actúan aquí en América Latina, que son muchas y realmente todas son muy buenas. No tenemos cómo hacer esa comparación sin dejar de comentar el nivel técnico que han alcanzado las herramientas, porque claro, con todas estas nuevas tecnologías, las integraciones, la gente invierte obviamente en ese tipo de mejoras. Las herramientas están quedando todas muy parecidas. Pero realmente trabajar en PIX Robotics me trajo esa otra vivencia que comentábamos generalmente más relacionada con lo que era el usuario de la plataforma para los proyectos y ahora realmente ponerme en ese lugar de plataforma. Yo lo he visto como que ha tenido una buena aceptación. Ya tenemos un poco más de un año de operaciones y realmente hemos conseguido buenos clientes que son clientes que están comprometidos con iniciar esa jornada de transformación digital. Y nosotros además de la herramienta, además de las licencias, le intentamos transmitir siempre el conocimiento y la experiencia para que esa jornada de automatización sea llevada adelante de una forma exitosa y obviamente no tener alguna frustración que finalmente acabe impactando en la iniciativa interna. Así que igual tenemos ese cuidado. Yo creo que el mercado lo ha notado, lo ha recepcionado como un diferencial. Y yo pienso que este año que ya hemos estado año y poco nos ha servido ahí para levantar grandes lecciones aprendidas. Una base interesante tanto de partners como clientes, como comenté. Y ahora en 2024 las previsiones realmente son las mejores. El mercado se está expandiendo, tal vez no tan rápido como se esperaba, pero se está expandiendo y está alcanzando incluso muchas empresas que hace dos, tres años no tenían acceso a este tipo de tecnología. Tanto como por conocimiento, tal vez como por volumetría. Los negocios van evolucionando, van creciendo y van necesitando de este tipo de transformaciones. Total. Sí, y me imagino también que el hecho de ustedes estar de cara con el cliente y ser el fabricante, pues da unas lecciones que uno como consultor pues tiene como un chip diferente, ¿no? Uno como consultor está enfocado en implementar, en hacer rentable, pero uno como fabricante pues ya tiene que empezar a tener en cuenta otras cosas, ¿no? Que técnicamente funcione, que sea rentable y pues si empiezan a haber errores técnicos también pues empezar a solucionar esos errores técnicos ya directamente en el core de la herramienta. Eso me lleva a la siguiente pregunta y es cuando ustedes encuentran un bug o bueno, algún cliente encuentra algún bug o si encuentran, no sé, una nueva funcionalidad que se requiere sí o sí. Ustedes, ¿cómo gestionan eso? O sea, ¿cómo reciben ese feedback? ¿Cómo reciben esa retroalimentación? ¿A quién le envían esa información, no? ¿Quién resuelve? ¿Quién técnicamente ya se mete en el código a resolver eso? ¿Y cada cuánto pues hacen ese release con esos arreglos y esas nuevas funcionalidades? Sí, para entender esa parte que es como el back office ahí de PIX Robotics, es bueno entender también el origen de la herramienta. La herramienta tiene un origen ruso, entonces es de allá que se genera todo lo que es release, actualizaciones de la herramienta, corrección de errores, todo lo que es creación de nuevos productos, directrices. Entonces nosotros recibimos aquí en América Latina y eso lo adaptamos obviamente para cada región y en relación a las particularidades de cada región también. Y eso obviamente está muy enlazado con lo que es la cultura organizacional de la empresa y de los países, que también puede influir bastante. Ahí obviamente existe siempre un ciclo de mejora de los productos, se identifican en algún momento puntos de mejoría o inclusive algunos bugs, como tú comentas, y ahí realmente tenemos esa garantía de tener el soporte directo con las personas de Rusia, que son los fabricantes, como te comenté, directo. Obviamente nosotros distribuimos con ellos, somos la misma empresa, pero el laboratorio, digamos, de experimento ahí, el laboratorio que tiene todos los códigos, estamos con ese acceso directo. Se puede obviamente proponer mejoras, ya hemos estado trabajando en varias mejoras que se han identificado en Latinoamérica. Como te comenté, para realidades específicas de diferentes países, eventualmente cambian los sistemas. Por ponerte un ejemplo, aquí en Brasil se utiliza mucho el ERP TOTS. Ah, sí, ahí me tocó automatizarlo, es horrible. ¿Te tocó? Entonces eso es como, creo que el ERP que más se utiliza aquí en Brasil. Más que SAP, más que Oracle, más que cualquier otro. Entonces, imagínate, la herramienta tuvo que tener, a raíz de ese cambio cultural o regional, como quieras llamarlo, tuvo que tener obviamente una curva de mejoría, una curva de adaptación. Entonces ha sido desafiador, ha sido divertido. Tenía una curiosidad al principio cuando entré a PIX, porque, claro, comencé a estudiar mucho sobre la plataforma, sobre las funciones, pero todavía no veía los casos, los desarrollos. Y en la teoría yo decía, no, está perfecto, hace sentido, en la teoría hace sentido, debe funcionar. Y estaba curioso por ya poner eso en práctica en proyectos, acompañar el primero, el segundo, el tercer proyecto, el cuarto. Ya llevamos varios proyectos con éxito y realmente ya pude comprobar, comprobar que la herramienta es súper robusta, que la herramienta funciona y que tiene un costo-beneficio óptimo en relación ahí a los grandes líderes de la industria. Así que, no, ha sido entretenido. Ese trabajo de retroalimentación también es divertido, porque te tienes que comunicar con personas que están en otro flujo horario, y que hablan otro idioma. No es ni portugués, ni inglés, ni español. Es ruso, imagínate. Entonces, realmente ahí existe también ese punto. Pero tenemos buenos canales de comunicación. Eso es súper importante. La estructura de la empresa es bien sólida en relación a esos canales de comunicación, lo que facilita mucho ahí las cosas. Claro, totalmente. Uy, sí, yo recuerdo que automóvicié un par de cosas en Totus. Y, uy, no, o sea, bueno, no sé cómo ERP, cómo funcionen para ellos. Probablemente resuelva sus problemas, porque por algo lo contratan. Pero para temas de automatización específica, uno como desarrollador ERP, o consultor ERP, a empezar a automatizar, es un dolor de cabeza. Yo te veo un montón de problemas automatizando Totus. Cada uno de sus ambientes, porque pueden tener un ambiente de desarrollo productivo, etc. Y sí, es medio retador. Pero, nada, qué bueno. Qué bueno y qué interesante, ¿no? Conocer ese punto de vista ya desde un fabricante directamente. Y también me gustaría saber un poco, ustedes, cómo lidian, por ejemplo, contra los grandes, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este caso, los cuatro grandes que salen en el cuadrante mágico de Gartner son Your iPad, Blue Prison, Automation Anywhere y Power Automate. ¿Cómo lidian contra ellos? ¿Cómo pelean contra ellos? Si su nicho es otro público objetivo, o buscan también, pues, como, oiga, podemos tener dos tipos de herramientas. Pueden tener Your iPad y pueden tener FIX. ¿Qué estrategia ustedes están utilizando para atacar a los grandes? Sí, sin duda, los grandes players que comentas, ellos ya tienen un mercado, tienen un nicho, tienen una historia ahí por detrás. Y por algo están ahí en el top de los renders. Qué pena, te interrumpo. Hay que hacer un disclaimer, ¿no? Digamos, ahí están nichos en el top, pero también porque, pues, para aparecer en ese top tienes que facturar como 30 millones de dólares al año, ¿no? Y si no, pues, no tienen ni idea. Eso no quiere decir que la tecnología de los demás no esté a la altura. Pero bueno, ahora sí te dejo continuar. Sí, no, yo creo que eso que dices está totalmente relacionado con el tamaño de mercado que ya tienen, la porción del mercado. Y los volúmenes de ventas, los volúmenes de casos de éxito. Entonces, sin duda, súper merecido. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, lidiamos con esa situación de tener una competencia tan fuerte, tan dura como lo que estamos comentando? Yo creo que la palabra clave de lo que se refleja en PIX Robotics es el costo-beneficio. Entonces, con un costo menor, tú obtienes un beneficio que está muy similar a esas cuatro herramientas que tú mencionas. Porque nuestro producto puede hacer exactamente lo mismo, en el mismo nivel, con el mismo nivel de velocidad en el soporte también. Y con la misma flexibilidad en el término de arquitectura de solución. A mí me gusta mucho tocar ese asunto porque existen herramientas que actualmente son súper limitadas, encajan tal vez en algún tipo de procesos y al final la flexibilidad pasa por contratar recursos adicionales. Entonces, realmente, ese modelo va un poquito contra lo que es la eficiencia tal vez que se busca en los tipos de proyectos de automatización. O sea, quiere resolver un problema rápido y con relativamente bajos costos. Entonces, sí, destaco mucho ese propósito que nosotros estamos ofreciendo, el costo-beneficio. O sea, por un costo súper justo, súper competitivo, acorde a lo que es la realidad de América Latina, tienes un producto que es cinco estrellas. Ok, ok, entiendo. Y respecto a ustedes, ¿cómo distribuyen o la estrategia que tienen para distribuir sus licenciamientos y su producto? ¿Ustedes lo hacen directamente? ¿Lo hacen a través de partners? ¿Cómo reciben también ese feedback? ¿Si lo reciben directamente del partner o directamente del cliente? ¿Cómo están trabajando esta parte de la distribución? No, genial. Ahí se trabaja generalmente con partners y también venta directa. Las dos opciones se manejan. Va a depender mucho de cómo surja esa oportunidad. Obviamente, los partners ahí están con un contacto constante con diferentes clientes, porque muchas veces son partners que trabajan en áreas afines. Por ejemplo, partners de procesos, que son especialistas en procesos. Tienen muchos proyectos relativos a procesos y obviamente surge una oportunidad de pasar al próximo nivel y implementar, por ejemplo, automatización de procesos. Tenemos ese tipo de partners. Tenemos partners que vienen del área de infraestructura, entonces también se genera ese tipo de oportunidad. Y obviamente los partners que son 100% focados en automatización de procesos, que tienen obviamente un área específica para capturar todo lo que son leads y clientes. Tenemos esa vía, partner, y también la venta directa de los leads que llegan directamente a PIX Robotics. Todo va a depender mucho del tipo de cliente, del canal por donde llegó. Lo importante es que obviamente nuestros partners son todos homologados con la herramienta. Nos encargamos de hacer ahí todo un onboarding de conocimiento de la herramienta y también de las mejores prácticas. Así que súper conforme con esas opciones. Y aquí en Brasil, por ejemplo, se ocupa mucho lo que es la venta de partners, porque la central de América Latina está en Colombia en este momento. Entonces la idea es que, además de ese hub que se encuentra en Colombia en este momento, se abra también el hub de Brasil y ahí la venta también empieza a ser directa. Así que estamos manejando ahí todas las opciones en relación a esa parte de la comercialización. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Ya pues sí he visto como las diferentes estrategias que manejan las diferentes herramientas. Y, por ejemplo, Blue Prism, Blue Prism no te vende directamente. Blue Prism te vendes a través de un partner y, pues, es raro, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, ¡Ey, Blue Prism quiero que me viendas! No, no lo hago. Tienes que contactar a esta empresa que está en Colombia. Es como, ¿What the fuck, man? ¿Por qué no lo haces tú? No sé ahorita cómo es eso. Era en su época, pues, en el momento en que yo trabajaba con Blue Prism. Eso fue hace como, bueno, el año pasado trabajé con Blue Prism, pero no comprando licencias, pero cuando me tocaba comprar licencias, que fue hace como unos cuatro años y medio, más o menos, así funcionaba. No sé ahorita cómo estén. Hemos entendido que otros proveedores hacen lo mismo, como que solamente a través de partners se vende, no hacen venta directa. A otros que sí tienen mixto. Pero, bueno, es interesante cómo saber la estrategia de crecimiento de cada quien. El siguiente punto de la pregunta, también muy parecida al tema del mercado, es, listo, ustedes tienen un producto que es costo-beneficio comparado con los grandes, pero, ¿ustedes cómo compiten ahora contra la nueva generación que va saliendo? Digamos, por ejemplo, ¿cómo compiten ustedes con herramientas del estilo de RocketBot, Electroneed, Robocorp, todas esas herramientas que van surgiendo, que van ganándose también un espacio en el mercado, que evidentemente no facturan los 30 millones de dólares para aparecer en Gartner, pero que igual están construyendo un producto de alta calidad, un producto que puede tener un impacto gigantesco en las organizaciones, pero, pues, evidentemente desconozco cuál es el costo que tienen las otras licencias y la funcionalidad que tienen las otras herramientas, porque no las he utilizado de manera profesional, pero me gustaría saber a ustedes como empresa, ¿cómo están abriéndose ese espacio y cuál ventaja competitiva tienen respecto a las otras herramientas? Claro, no, sin duda que nuestro nicho de negocio se parece mucho más como a ese tipo de herramientas emergentes, llamémoslas así, porque se encaja dentro de un segmento de empresas que tal vez realmente prefieren inclinarse muchas veces por los costos, ¿cierto? Hasta porque los casos no compensan muchas veces contratar ahí un producto que sea muy caro, que te ofrezcan muchas licencias, muchos paquetes y finalmente acabas no utilizándolo. Eso yo creo que se ve bastante y se subutiliza los recursos que tienes contratados, que tienes disponibles. Entonces nosotros siempre llevamos ese ítem cuando estamos hablando con clientes que inician su jornada o clientes que están en una jornada RPA y que quieren migrar por algún motivo estratégico, ya sea a costo, ya sea a calidad, ya sea a soporte, existen ahí N motivos para que llegue obviamente un cliente que esté insatisfecho en otra herramienta. Pero nuevamente, yo creo que el tema de demostrar la experiencia, tanto en la parte consultiva como la robustez de la plataforma, nos ayuda bastante a lidiar con ese tipo de escenarios. Pero sin duda, nuestro nicho de mercado está ahí, con esas herramientas que tú mencionas. Son todas excelentes herramientas, obviamente, porque están en eso. Ellos están mejorando también su producto. Y dentro de los diferenciales, aparte de lo que te comento de la experiencia, son otros productos, otras líneas de producto que estamos lanzando, que ya están lanzados, la verdad, que ahora estamos iniciando ahí la comercialización, que es el módulo de procesos. Entonces, si vamos al génesis de todo, para tener buenos procesos para automatizar, necesitas tener los procesos correctos, identificados. Entonces, toda esa línea de procesos que tenemos ahí, el Task Mining, el Process Mining, y también tenemos el Process Studio, que es muy similar como a un Visaggi, nos ayuda a tener una base sólida de procesos, pasar al siguiente nivel dentro de nuestro ecosistema, que es automatización de procesos. Y, obviamente, tenemos también cómo integrar eso, que son los datos que se generan en nuestras automatizaciones, con nuestro sistema de BI, que es súper robusto también, a la altura de BI conocidos ahí en el mercado como el Power BI de Microsoft, o otros, más o menos en ese estilo. Entonces, es un ecosistema que entiende, que entiende los negocios, entiende la realidad de los negocios. Y los profesionales que trabajamos en ese ecosistema, también entendemos la estrategia y entendemos cómo aplicar eso de una forma, incluso ética, porque se puede iniciar con pocos recursos, vas demostrando valor dentro de la organización y vas escalando. No necesitas, tal vez, vender todas las licencias de una vez, dejar ahí esos recursos, tal vez, sin previsión de uso. Y yo creo que eso lo valora, lo valora el cliente, finalmente. No quiero decir que los otros hagan eso, pero nosotros siempre tenemos el cuidado de irnos por esa línea. Te entiendo, te entiendo. Y pasa muchísimo, ¿no? Que las empresas primero compran el Ferrari antes de aprenderlo a manejar, ¿no? Entonces, evidentemente, generar valor e ir construyendo presenta un valor agregado también para las empresas antes de no desperdiciar, porque no es un desperdicio, pero sí gastar recursos que podrían ser optimizados. Y me encanta tu respuesta. El ecosistema que están construyendo suena bastante interesante. De hecho, pues, personalmente, solo he utilizado la parte del estudio y el orquestador, que le llaman ustedes maestro. Pero las demás herramientas, pues, no he tenido la oportunidad de probarlas. Cuando tengo un tiempo, saco y estudio. Y, de hecho, les quería preguntar, bueno, te quería preguntar respecto... Mencionaste el tema de process mining. Mira que es algo que he estado pensando mucho últimamente, porque si ves la mayoría de los fabricantes que están punteando, están hablando de process mining, process mining. Básicamente, todo el discurso está cambiando como de RPA a hacer inteligencia artificial y process mining. Creo que se está dividiendo... Obviamente está RPA incluido, pues, pero como que están dividiendo en dos grandes secciones la tecnología o las nuevas tecnologías. En este caso, respecto al tema de process mining, que es más puntual, PIX, ¿cómo lo está manejando? ¿Tienen una tecnología que desarrollaron propiamente? ¿Están trabajando sobre una tecnología que ya existía? ¿Tienen proyectos ya en Latinoamérica aplicando process mining? ¿O todavía, pues, es algo que el mercado latinoamericano no está aceptando? Sí, en relación a nuestro process mining, él hace parte de una línea de productos que se llama process management. Entonces, en esa línea de productos tenemos tres subproductos. Como te comenté, el task mining, process estudio, que es como un BISAG y que sirve para crear flujogramas, jerarquizar tus procesos, algo muy alto nivel. Y el tercer producto de esa familia de productos de procesos es el process mining. Es una tecnología totalmente propia de PIX Robotics. Está construida y soportada por todo el equipo de programadores. En Rusia hay más de 150 personas que se encargan, obviamente, de cuidar del producto. Así que realmente me interesa mucho eso. Me motiva a trabajar con ellos porque como que tienen muchas actualizaciones, siempre hay novedades, trabajan rápido también. Entonces, va evolucionando súper rápido el producto. Y este año, 2023, en el último semestre, se lanzó la versión beta de ese process mining. Lo estamos probando bastante. Esa versión beta es transversal. Entonces, la última versión que también están utilizando en Rusia, en Dubai y en otras regiones donde es fuerte PIX Robotics. Pero se espera que en 2024 ya iniciemos la comercialización y también empezar a difundir más ese producto. Porque como tú comentas, sin duda, la derivada de automatización de procesos es los procesos. Y process mining es una tecnología que viene para ayudar a identificar dónde están esos procesos. Y no todos los procesos que se pueden mejorar de alguna u otra forma necesitan ser mejorados con automatización de procesos. En las compañías modernas, cuando tenemos sistemas que tienen disponibles las bases de datos, digamos así, ahí todo es mucho más simple y RPA no pasa a ser un protagonista. Entonces, sin duda, la diversidad de tecnologías que se pueden utilizar en el ámbito empresarial hoy por hoy justifica totalmente entrar en ese juego de los players de process mining. Entonces, realmente, nuestro producto para 2024 se espera que sea bien acogido también. Lo vamos a estar promocionando mucho más y esperamos tener ahí los casos de éxito que esperamos. Vale, qué interesante. Bueno, y ahorita también todo el mundo está hablando sobre inteligencia artificial, que hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Porque ya en teoría, desde hace un tiempo en RPA la hemos venido trabajando con temas de OCR, pero últimamente los programas como ChatGPT, que son el LMS, Last Language Models, se han vuelto muy populares y también proyectos de NPL, Natural Process Language. En general, todas estas nuevas herramientas, pues, también están intentando como integrarlo, ¿no? Algunas como muy forzado, otras como un poco alejados, ¿no? O sea, como que están haciendo ciertas integraciones. Por ejemplo, si uno entra a la página de UiPad, que es como el referente que uno tiene, básicamente todo eso están hablando desde AI y Process Mining, ¿no? O sea, todo es AI, Process Mining y uno que otro cosa de RPA. Entonces, también te quería preguntar, desde el lado de PIX, ¿qué estrategia ven con la inteligencia artificial? ¿Quieren crear cosas relacionadas con LLMS, perdón? O quieren crear como asistentes, ¿cierto? Como copilot de GitHub. O quieren crear, pues, algo enfocado al tema de OCR, que digamos, por ejemplo, UiPad le está metiendo mucho al tema de Document Understanding. O tiene una estrategia totalmente distinta al tema de inteligencia artificial dentro de la organización. Sí, no, sin duda. Inteligencia artificial se habla básicamente en varios frentes. El propio Process Mining por detrás ya tiene tecnologías de inteligencia artificial. Y realmente la evolución de la herramienta de RPA de PIX ha estado integrando muchas actividades para predicción de datos, para jugar con Machine Learning. Tiene también un OCR nativo que sería el IDP, que es como el Document Understanding de PIX. Obviamente mucho más enfocado en la abstracción de datos de diferentes layouts, que puede ser invoice, cualquier documento tipo imagen, como si fuese una foto. Y ese IDP se asimila mucho con el Document Understanding, cuando hablamos obviamente de Image Recognition, que es un área de inteligencia artificial. Las propias integraciones. Dentro de la plataforma ya tenemos la integración ahí con ChatGPT para, por ejemplo, integrarlo en algún asistente o en algún log que queramos crear o en alguna respuesta de algún email. y generalmente para hacer cosas más cognitivas con las automatizaciones de procesos. Se está trabajando fuertemente también en un nuevo producto que todavía se habla, pero todavía no lo tenemos, que es el creador de aplicaciones con inteligencia artificial, que también va a ser un producto de PIX que va a estar ya en 2024 funcionando. Entonces, yo veo que la dirección de la compañía en relación a nuevas tecnologías e inteligencia artificial está mucho más girando en torno a ser parte del ecosistema de forma transversal. O sea, lo vas a tener presente en todos los productos. Todos los productos se van a interactuar y van a beneficiarse de los recursos de inteligencia artificial. ¡Qué estupendo! Suena muy, muy, muy interesante. Realmente unos duros poder construir eso porque es algo que básicamente se ha vuelto tendencia este año y pues ponerse al tanto en cuanto al tema del desarrollo no es nada fácil. Pero me parece muy importante pues que lo tengan claro en su visión y en el roadmap del producto ya que pues de hecho sí hay algunas cosas que de por sí sí son muy útiles otras que siento que son puro hype. Pero sí, al final el cabo es el mercado el que va a decidir qué es lo que va a funcionar y qué no. Pero pues eso no quiere decir que nosotros no empecemos a construir, a innovar en ese punto. Y en cuanto a las tendencias de RPA en el 2024. Excelente esa pregunta, Camilo. Mira, mercado de RPA. Tendencias de RPA ¿Cómo lo veo ahí para 2024? O inclusive el futuro. Hablando del mercado lo veo cada vez más amplio en el sentido de volumen de empresas que se están apropiando de la tecnología están incorporando automatización de procesos y todos los derivados dentro de sus procesos dentro de sus empresas. Entonces el mercado sin duda se está ampliando. se está ampliando obviamente los indicadores también apuntan que el mercado se va ampliando pero al mismo tiempo veo que la curva se va aproximando un poco más para esa parte de inteligencia artificial o que empieza a hablarse más de inteligencia artificial aunque no tengamos el estado del arte de la inteligencia artificial disponible todavía en nuestras tecnologías pero cuando lo descubramos sin duda se va a apoderar digamos de toda esa área de RPA va a entrar con todo y así como Matías una opinión de Matías siempre pienso que va a llegar un punto de inflexión cuando todos los sistemas legados digamos así que son básicamente la razón de existir de RPA de cierta forma los sistemas legados generen algún tipo de capa superior y nos ayuden a simplemente capturar los inputs y dejar outputs entonces inputs y outputs cuando llegue ese punto de inflexión a nivel empresarial RPA va a dejar de ser lo que se conoce hoy y hay otras tecnologías como APIs que están obviamente evolucionando mucho también van a empezar a dominar no sé si con el nombre de RPA o se va a ir actualizando ese concepto no lo sé pero pienso que ese punto de inflexión tiene que llegar una capa que va a estar transversalmente en el área de negocio si total de hecho cuando converso con las personas que tienen más experiencia en este tema de RPA y una de mis opiniones también es muy parecido a lo que tú mencionas de que RPA es muy frágil ¿no? al estar interactuando con las interfaces gráficas los robots se pueden romper relativamente sencillos si se llegan a ver cambios pero el construir eso lo que tú dices como un input y un output que puede ser un API o tal vez una interfaz nueva no tenemos aún muy claro eso nos va a dar una mayor estabilidad tanto a nivel técnico como a nivel empresarial ¿no? donde vamos a encontrar todos esos inputs y estos outputs ya sea a través de APIs ya sea a través de una nueva tecnología que muy probablemente sea en Estados Unidos donde le den ese nombre que ellos son los que se inventan esta jerga este Robotic Process Automation es simplemente una palabra que se le dio para el significado de automatización empresarial porque es algo que ya se venía haciendo solamente que en este caso se le dio un nombre y se creó un mercado alrededor de ese nombre pero concuerdo totalmente contigo todavía desconozco cómo se vaya a dar esa transformación definitivamente siento que no va a ser en el 2024 eso va a ser algo muy a futuro aún siguen existiendo aplicaciones legacy construidas en COBOL construidas en Windows Form Microsoft aún le da soporte a Windows Form o sea que es una técnica de desarrollo aún válida entonces no sé siento que por ahí debería de ser el camino más creo que aún estamos muy muy lejanos de llegar a ese punto pero qué interesante Matías que tengas esa visión sobre sobre RPA y esas tendencias también a nivel de negocio y bueno ya como para dar un poco cierre a nuestra conversación quiero que me cuentes un poco de ti Matías pero en el futuro cómo te ves qué crees en qué te gustaría estar metido en qué crees que vas a estar acá en Colombia le decimos cacharreando como investigando en qué te gustaría estar de aquí en el futuro Matías Excelente mira me gustaría seguir por la línea de tecnología empresarial me gusta mucho ese nicho que es lo que realmente estoy haciendo a un buen tiempo y seguir obviamente investigando nuevas tecnologías me atrae mucho también lo que es la automatización física de robots y siento que ahí hay un puente que todavía no se conecta del todo que es la automatización de procesos de negocio con la automatización digamos física y que si esos dos mundos en algún momento se empiezan a conversar más sin duda ahí habría una oportunidad interesante una sinergia entonces espero en algún momento poder tener también ese tiempo entre comillas para empezar a incursionar en ese ámbito en esa tecnología y por lo que ya vi existen muchas herramientas que son low code que te ayudan perfectamente a diseñar todos los movimientos de estos brazos robóticos o circuitos entonces realmente ahora como que es súper fácil poder programar ese tipo de tecnología y para alguien que viene del mundo digamos de automatización de procesos que ya es low code generalmente tomar eso va a ser una transición súper rápida entonces tal vez por ahí me gustaría incursionar y ver algo que sea en ese sentido porque mira piénsalo bien los brazos robóticos son la fuerza laboral física y por otra parte tienes toda la parte empresarial que puedes automatizar absolutamente todo y integrar todo entonces podrías crear como una black box una caja negra donde solamente deje eso y generar obviamente algún tipo de activo recursos movimientos con electricidad básicamente necesitas tenerla conectada un granero conectado a una fuente eléctrica y puedes generar algo medio que autónomo entonces me gustaría como incursionar en eso en la fábrica de Tesla te llega la PR el robot llega con la PR el Porsche request la procesa hace todo el proceso interno y manda al robot de una vez a producir ese robot on demand yo he pensado también en eso de hecho parte de la construcción de base robot que es el proyecto que llevo sobre enseñanza de automatización no lo quiero limitar únicamente a RPA sino también quiero encontrar ese puente entre la automatización física y la automatización pues de procesos digitales y siento también que hay algo interesante que podría llegar a ver ese match tal vez con otro nombre probablemente me gusta muchísimo pero sinceramente bueno por lo menos hasta lo que yo he visto necesitas también otro paquete de habilidades bastante fuerte porque el construir y mantener un brazo robótico es más difícil de hecho tomé unos cursos pues por mi propia cuenta de ingeniería electrónica de cómo pues construir circuitos cómo leer circuitos y todo eso y es muy complejo es bastante avanzado esos temas que de hecho pues los que yo leí eran básicos y construir también pues tiene esta construcción de prototipos tiene también un componente artesanal o sea tienes que tener una motricidad fina interesante para poder llegar a construir estos prototipos y yo soy un desastre con mi motricidad fina definitivamente no es uno de mis fuertes pero sí creo que hay algo interesante sabes que no creo que yo le vaya a dedicar mucho tiempo a eso porque definitivamente ya vi que dentro de mis skills o de mis paquetes de habilidades tardaría mucho tiempo para ello si alguna vez lo llegan a hacer mucho más fácil que ya esté el bracito robótico y solamente sea como mandarle las instrucciones muchísimo mejor de lo contrario creo que es así de hecho es así actualmente como que tú puedes comprar el brazo robótico ya listo e incluso le compras como los terminales que van en la punta digamos de la mano del brazo robótico no sé qué quieres una perforadora quiere algo que haga así tiene diferentes piezas como montas el lego lo pones como en un weepass y lo programas es como que ya está súper evolucionado es que uno no sabe porque también se va mucho por el ámbito empresarial ahí lo que son los procesos de negocio y acaban viendo eso pero está súper evolucionado también está entretenido de hecho es así exactamente compra el brazo robótico puede ser chiquitito de 3 metros 5 metros puede integrar varios brazos está muy loco también qué interesante de hecho una de las soluciones que yo propuse en una institución financiera nosotros necesitamos leer un token un token físico pues y ese token tenía un botón bueno tenemos dos tokens uno que no tenía botón y otro que tenía botón y una de las soluciones que propuse fue pues tener una cámara apuntándole al token el que no tenía botón pues leía el número cambiaba cada 20-30 segundos y con inteligencia artificial con OCR extraíamos los números y los poníamos pues en el portal bancario que nos pedía ese token pero con el otro yo dije no pues montemos un arduino con un botoncito que baje así un dedo que baja así lo oprime y la cámara toma la foto propuse un proyecto re loco con eso evidentemente cuando lo presentamos a seguridad nos dijo ustedes están locos como van a montar una cámara apuntándole al token y montar un arduino ¿quién le va a dar mantenimiento a ese arduino? básicamente fue como un no pero donde hubiesen aprobado eso hubiese sido un proyecto bastante interesante o sea que llega en la solicitud del portal bancario le da el token el robot extrae con la cámara y se lo envía al portal bancario la idea era buenísima imagínate deja eso dentro de un black box nadie sabe lo que está ahí pero se está haciendo se está ejecutando se está generando algo muy bueno muy buena si total hay ideas locas en el mundo empresarial que no creo que vayan a pasar o de pronto hay una startup si se le ocurre alguna startup hágalo listo Matías entonces muchísimas gracias por tu espacio por tu tiempo no sé si tengas algunas palabras que quieras decir al final pero de todo corazón te agradezco mucho por todo el tiempo que diste en este podcast no solo agradecerte Camilo por la invitación sin duda fue una conversación bien divertida también aprovecho de comentar ahí para quien quiera saber un poco más sobre PIX Robotics tenemos ahí toda una academy pueden hacer las certificaciones 100% gratuito certificado oficial descargar una versión demo de la plataforma quien está interesado en conocer un poco más y obviamente cualquier duda cualquier necesidad pueden contactarme directamente ahí dejo mis redes Linkedin y bueno pueden también contactarme vía Camilo no hay problema ninguno muchas gracias Camilo chao chao que estés bien Matías chao 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 G ch Gracias por ver el video